Un hermano, viste, que generalmente, bueno, los hay y no los hay, pero son más abiertos al tema. Y con tu mamá fue primero más fácil. Vino ella. Ella a mis 21 años se dio cuenta que yo estaba en una historia, y creo que es el instinto maternal más el sexo sentido de la mujer. Y vino, me encaró, hablamos, y después ella también tuvo que trascender sus propios miedos, sus propias barreras, y mirá que interesante, que nunca le habló con mi papá. Ah, no. ¿Cómo no? Nunca lo habló con mi papá. Eso. Pero es perfecto que haya pasado así. Porque yo tenía que hablarlo con mi papá. Y nunca me animé a hablarlo con él. Por miedo, pensar en que él creía que lo estaba defraudando, que lo iba a decepcionar, que no me iba a aceptar. Y recién te animaste en enero de la semana. En enero de este año. Ah, de este año. En enero de este año. A ver, papá sabía todo ya. Hay cosas, porque además hay cosas en donde... No sé, iban a hablar, me imagino, a la casa de tu hijo. No íbamos juntos y salíamos. O sea, yo le dije a él, si vos no querés hablar con tu papá, está todo bien, pero no me presentes como tu amigo y tampoco me voy a ocultar. O sea, vamos juntos, está todo bien y le mostramos todo de otra forma, ¿viste? Claro. Porque nosotros ya empezamos a convivir al año. Sí. A la temporada que nosotros nos conocimos en octubre. A la temporada siguiente me fui con Facundo Arana a hacer... Poder se puede. Poder se puede. Y en Mar del Plata ya se vino conmigo. Estamos ahí. Quería dar un segundito a lo de tu papá. ¿Qué edad tiene tu papá? Papá tiene 70. Cumplióse en abril. Y en enero, cuando lo llamaste, hablaste... No, no, no. Yo estaba haciendo extravaganza en Carlos Paz y estamos en la casa que me había puesto a la producción, o nos había puesto a la producción, y se estaba volviendo a Buenos Aires, después de haber estado 10 días con mamá y con mi hermana. Entonces lo agarré y le dije, justo había fallecido un gran amigo de él, un gran amigo de él, y dije, basta, se terminó. O sea, porque no quería que a mí me quedara una materia pendiente al respecto. Exacto. Entonces lo agarré y le dije, pa, yo sé que sabés todo, en medio de lágrimas y de una charla más profunda, ¿no? Yo sé que sabés todo, pero esta es mi vida. Yo necesito que vos lo sepas de mí, que me escuches a mí. Yo necesito sacarme de mi mochila un ladrillo, pero enorme, que hace años que me tortura. Y es que la imposibilidad de no poder hablarlo con vos. Y me dijo que a veces uno prejuzga a sus padres, ¿no? Pensando en que tienen una estructura distinta. Me dijo, yo quiero que seas feliz. Si vos sos feliz, yo voy a ser feliz. Y ya está, me mató. Un tano cuadrado, ¿eh? Con el buen sentido que lo amo, imagínense, lo amo. A mis padres los amo como a nada en el mundo. Y ahora él. Ah, no se pone que loco. Pero la verdad que... ¿Y cómo fue la decisión de casarse? La decisión de casarse es un paso enorme. Creo que todo llegó en el momento justo. Porque después, una vez que uno va creciendo con sus angustias, sus inseguridades, sus miedos, es cómo convive el actor, la exposición y la vida personal, claro. Porque yo no quería que por mi vida personal o no me llamen o entiendan que hago determinados papeles porque tengo determinada vida personal y viceversa. Entonces, creo que también por eso preferí mantenerlo oculto. Y hoy también tengo un presente profesional distinto en donde se sabe que puedo hacer de gay porque he hecho muchos. Pero más allá de serlo, soy un actor que pueda representarlo. Porque de todos los gays que hice, ninguno soy yo. Claro. O sea, entonces eso también. Y además he hecho otros personajes. ¿Y qué pasaba eso cuando te llamaban y decían, uy, me va a tocar hacer el putito otra vez del... Y... El modisto, el perito, qué sé yo. Yo mismo lo pensaba. Los estereotipos. Los que pasaba decían, no, voy a otra vez. Y lo frenaba. En algunos momentos dije, bueno, no, hasta acá. Está bien. Como para poder mostrar otras cosas. Lo bueno es que se abrieron a otras cosas los productores. Y eso también es interesante. Yo una vez me acuerdo cuando hacía Por Amor a Vos, mi temor era que Adrián Suar sepa que yo era gay. Y él lo supo y... Me ama. O sea, me adora. Me canchero, Adrián. ¿Y por qué era un temor? ¿Por qué un temor? Y porque... Porque yo creo que lo que tenía que primero era trascender el poder abrirlo con mi familia. Creo que energéticamente yo lo que no podía era... Porque, a ver, creo que más claro que hablar con mi papá en enero y ya tener como la bendición, por así decirlo, de ellos dos, fue que en septiembre nos terminamos. Claro, seguro. Digo... Eso te liberó completamente. Y es eso, Adri, es una liberación. Seguro. Es una liberación hermosa, es increíble. Decías eso recién, me acuerdo, decías... Es así, increíble.